de la mañana. Saludando la participación del compañero Abel Guzmante, buenos días. Gracias, buenos días, José Luis Mendoza, compañeros, el gobierno de la mañana, esta casa de la democracia, gran abrazo a dominicanos y ciudadanos del mundo, la verdad que nos damos cuenta cuando el agua nos afecta por escasez o por abundancia, solamente en el momento, y no hacemos nada para ahorrarla cuando hay sequía, y para el frente de nuestra casa, por lo menos limpiar, limpiarlo antes que se nos llene la casa de agua, cualquier asunto, pero a seguir, a seguir con la prevención, porque las lluvias, mayo se va a despedir, está un poco seco, pero se va a despedir dejándonos inundaciones, pero también un alivio de esta sequía estacionaria, yo espero que no sea tan recurrente esta sequía, y que no lleguen esos golpes tampoco, porque se afectan muchas zonas, incluyendo esta se afecta zonas agropecuarias, aunque uno lo creamos. Siempre he creído que la democracia debe haber más calidad que cantidad, la calidad de la democracia es mi posición que es lo más importante, aunque choque haya dicotomía y democracia, se crea que es una apertura total, no, no debe ser así, debe haber regulaciones y debe haber observaciones, sobre todo los organismos supervisores. La Junta Central Electoral rechazó ayer el solicitud de reconocimiento de una primera partida de cuarenta y seis organizaciones políticas, cuarenta y seis organizaciones políticas, y yo creo que la la Cámara Minera, Susana, va a tener que reclamar, porque dentro de las organizaciones rechazadas está el Partido Unión de Oro, el Movimiento Jóvenes de Oro, eso afecta, afecta la ideología de las minerías en el país, Fuerza Nacional del Amor, FNA. A lo mejor era orar. Una broma. El Movimiento Arco del Triunfo. Ese era el del general Méndez, o no el Méndez, el del amor. Movimiento Arco del Triunfo, el Partido Único, Libre y Servicial, nos evitamos la dictadura, el Partido Único, Libre y Servicial, Plus. 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 No, si es único y servicial, no es Plus. Pero la U está primero. Pero le ponen Plus. Ahora es libre y único. Ajá. Y servicial, ahora sí. Partido libre, único y servicial, Plus. Ellos exigieron que le pusieran Plus. Plus. Suena como. Sí, pero sí. Me sorprende lo del oro, parece que hay un interés marcado. De esas, yo creo que fueron sinceros. Ahora me llamó la atención a ver. Sí, porque van a entrar el oro. Me llamó a ver la atención, hubo la mitad de esos movimientos, que de hecho, no es que me alegre. Cuarenta y seis. No hayan rechazado ni nada por el estilo, pero la mitad eran movimientos municipales. Exacto, porque es más fácil. Un montón de movimientos, parece que se inspiraron a aquel famoso movimiento. Sí. Montecristeño, era. No, o de Puñal, que ha ganado hasta la alcaldía de Puñal. Sí, sí. De Puñal. Hay actualmente, señores, ya treinta partidos, eran veintinueve la semana pasada. Exacto. Hace poco le le reaprobaron el partido de moca de la institucional. Carajo. doctor Ismael Reyes. Uh, wow. Ya son treinta partidos y cinco movimientos locales municipales. Ya. Las exigencias se han flexibilizado. Ya no es necesario un local en cada provincia, municipio, mejor dicho. Cada provincia antes era necesario, ya es con una sede aquí, en el municipio que usted solicita, o en provincia de Santo Domingo, una sede es suficiente. Y sacar, obtener, eh, llevar un listado, mejor dicho, un listado del dos por ciento, mínimo del dos por ciento de las últimas elecciones, que actualmente eso equivale, aquí lo tengo, la exigencia, setenta y nueve mil quinientos veintisiete personas. Usted tiene que llevar, si es un partido nacional, eh, miembros. ¿Firma? Ochenta mil, ochenta mil miembros, eh, se hace con este tiempo de la inteligencia artificial. No es firma. Sí, no, pero un listado, eso tú lo recabas, eso tú lo recabas, eso tú lo recabas con una plataforma, con una app. No quedan firmas. A ver, ¿harán autorizado ahí o eso es lo que no? Todavía no, no, no. Fueron rechazados. Y faltan, pero faltan ciento cuatro por analizar todavía. Ah, porque hay ciento cuatro firmas. El movimiento de Wendy Santos ya anunció que tenían ciento cuarenta y nueve mil firmas. No, hay ciento cuatro pendientes todavía. Y que iban a depositar. Que de aquí a octubre la junta va a decidir si los acepta o no. Parece que la tónica es estricta de la junta porque señores, se van mil doscientos sesenta millones en fondos a los partidos. Mil doscientos sesenta millones. Bueno, ya se llevó ahí de tabla raza. Ya van como cuarenta aprobados. Cuarenta y seis. Hay treinta aprobados. Treinta partidos que yo entiendo que siempre he planteado que hay que revisar algunos. Y tenemos el historial. Dice, dice el amigo Michael Rosario desde Suiza. Ajá. Y el oyente del programa. Lo van a gustar del trabajo. Si fuera partido único servicial sería PUS. PUS. El partido si le quitan el el libre o liberal. No, realmente. A ver, tenemos el historial reciente de partidos que han sido originalmente rechazados y luego los aprueban. Sí, porque someten recursos ante el tribunal constitucional. Yo entiendo que los derechos también tienen que tener deberes. Si usted tiene un partido que lo maneja como un colmado, y hay varios ejemplos ahí, predicando hasta transparencia y moral, como un colmado, llevando una facturita, y de manera unipersonal, y la familia dirige el comité político, bueno, creo que ahí se le acabaron los derechos a usted de estar viviendo de una subvención de cuatro, cinco, seis, siete millones del estado. Entonces. Tú hablas del comité político porque todo el mundo sabe a qué tú te refieres. O dirección política, como tú entiendas. ¿Cómo se llama la del PRD? Dirección ejecutiva. Ah, bueno, ahora sí, para emparejar. Ese político, dirección ejecutiva, cualquiera. Cualquiera, ahora, ahora no entendemos. Y ahí hay personas que tienen de manera unipersonal esos partidos por décadas, señores, viviendo ya del estado dominicano. Hay que, además de rechazar, vamos a dar el paso también de depuración, el que no cumple, que no tiene ni suplente al regidor, sino es aliado. Es necesario, señores, ya, es necesario darle calidad a la democracia. Yo apoyo a la Junta en ese proceso, y veo que es un proceso de depuración de la democracia que debe seguir. Además del rechazo, hay que depurar la democracia y prevenirla, y debe avanzarse también a los candidatos, ser más estrictos con esto, depurar también el gasto en las campañas, sobre todo en esta campaña que desde ya, señores, se perfila como una de las más bajas a nivel de desinformación, de injuria y de desastre en las redes sociales de campaña sucia. Un grupo de ahí de personas de neardentales y hermafrodistas de Twitter, que se dedican a provocar, injuriar y difamar políticos, políticos y comunicadores. Ayer fue una tarde que me entretuve silenciando y bloqueando algunos de esos neardentales, evidentemente enviados con una directriz política, pero que la Junta tiene que estar observando porque también las falsas informaciones, los fake news, afeitan la democracia, afeitan la imagen del sistema de partidos, y es momento de tomar el toro por los cuernos. Se le fue de la mano hace tiempo la publicidad, el proselitismo, ya eso no hay forma ahí, tal vez con los reglamentos que vienen, las nuevas leyes de partidos que se reformen, tal vez con la reforma a la ley de partidos se puede la Junta tener finalmente esas garras, pero ya esto está fuera de control. Hay unos cuatro mil quinientos millones de pesos que ya dispuestos para esas elecciones dos mil veinticuatro de de unos ocho mil que tienen en presupuesto la Junta Central Electoral, mil doscientos sesenta millones que mucho de esa gente, la gente del oro anda detrás de eso para no dar un golpe, y la sociedad lo que tiene, señores, que mantenerse a la expectativa y a la observación apoyando este tipo de resoluciones, ya hay una convocatoria ahí para la adquisición de sesenta mil brazaletes de la policía militar, doscientos chalecos reflectivos, cien chalecos a la dirección de elecciones, policía también militar, facilitadores, o sea que está avanzando el proceso, el montaje de la Junta Central Electoral, ya los demás bolígrafos y demás sobre Manila, entrenamiento al personal que va a estar en las mesas, tiene que ir ya sobre ruedas para que nos nos agarren asando batatas. En las elecciones hay otros recursos ahí, la fuerza del pueblo que está muy activa sometiendo recursos, tiene suspicacia con las plantillas para el conteo del escrutinio, dice que eso sustituye el acta de escrutinio y que es además violatorio, violatorio de los de la ley electoral, dice que la Junta debe sustituir este método y establecer el acta de escrutinio para el conteo, otro escrutinio, otra resolución que se va a conocer para reconsideración de la Junta Central Electoral, ese cemento de una plantilla para que se vaya a leer y se digitalice en la misma mesa. Más calidad, más depuración de la democracia y seguir el proceso, seguir el proceso como está marchando sobre rieles para que sea beneficiada la población y dominicana. Llévatelo cundo.